¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y veo que viene esto ¡Ah, vean! Es el saco Es como para un Ken porque esto va a ser muy grande para Barbie So, sí, creo que es de un Ken esto Podría ser para Barbie también, no sé Pero vean, es un short Este está genial, me encanta Y viene también una como faldita ¿Es falda o es short? Sí, es una faldita Creo que a esta le podría quedar un escape porque la veo muy chiquita para Barbie Y viene este Creo que este le pertenece a un Aladino O a una... o a Jasmine No, creo que es de Aladino Creo que es lo que parte de la cintura de Aladino De su pantalón Viene este que es como un... Un suetercito así muy deportivo Este está padrísimo, vean Tiene las bolsitas que realmente se puede meter las manos Este está muy padre Viene esta Ah, esta está bonita Ok, vamos a ver Esta que dice Made in Hong Kong Y trae botoncitos Que se vienen abriendo todos Pero bueno, vamos a ver si lo puedo Te los puedo mostrar Ok, esta va a quedar así Está muy bonita Vean el detalle del tejido aquí Brilloso como un arcoiris Está preciosa esta blusa A lo mejor le quito el botón y se lo cozo A lo mejor le pongo un velcro, no sé Pero creo que le voy a arreglar el botón Porque originalmente va con ese botón Así que creo que se va a arreglar Y bueno, viene esto ¿Qué es esto? ¿Es una bolsita? ¿O será un gorro? No tengo idea No tengo idea Viene este que es un vestido de cumpleaños Vean esto Ah, este va así Este va así Vean qué bonito Este es el cumpleaños Y bueno, va como Trae así como el este de El banner Y luego un moño Está bien bonito este Este me encantó Viene este Y viene esto Que se salió por acá Esto cómo va Esto creo que Es como una almohadita O no sé Pero Como que se salió Como que va doblado Ah, no Es una bolsa Ya le hallé la forma Ok, eso es una bolsa Es así ¿Y este qué es esto? Un vestido Ay, sí Este está bien bonito Ok, vamos a acomodarlo Pensé que iba a ser como una falda Pero no Estoy viendo que es un vestido Súper bonito Ok, eso vean Este es de Tirantes así Pero trae como una Como este Como tipo velo acá Y vean Tiene como puro Como Vuelo así Y todo trae en la parte de abajo Para cubrir acá Oh my god Este está precioso Y un moño aquí Este está bien bonito Viene esta Que es como una tipo Como un saquito Este Trae eso del conejito Que dice Lucky Lucky ink Lucky LTD Es como una pijama Viene este Este creo que es de Skipper Si no me equivoco ¿Y esto qué es? Un vestido Este De hecho es original de Barbie Vean Es original de Barbie Y si Es un vestido Este está bonito Vean Tiene como un Como cuellito así cerrado Y tiene esta parte del cinto Y es así como cae así Wow Este está bien bonito Y está súper cuidado Aparte Y viene Esto Vamos a ver Si le puedo sacar La pierna Por acá Así va Es como un traje Completo Esto está muy Padre Es como una Blusita Como un saco Como una chamarrita Vean Y trae una florecita Acá Es azul Es como muy deportiva Y vean Viene esto Creo que esto Podría ir con ella A lo mejor Un gorrito Una falda Very cute Vean Es una falda Así como de arcoiris Con mucho brillo Una blusita Se dice Made in Taiwan Very cute Una blusita Blanca Vamos a ver Si Una blusita Un pantalón Para algún Ken Podría ser Trae como Cargo Una faldita A ver Como va Como va Faldita Ahí está Vean Que bonita Esa es una buena Planchada Aparte de una buena Lavada Pero vean Está padre Y viene esto Que es Creo que una blusita También Si Esta podría ser Como una blusita A lo mejor Para una Skipper Porque es una Blusa muy Chiquita Este creo que También es Skipper A ver Ah no Este parece Ser de Ken Será de Ken O de Skipper Esto Es que me recuerda Mucho A esto Y yo estaba Segurísima Que esto era De Skipper Pero vean Me acaba de salir Esto entonces No sé Y viene Un vestido Muy ochentero A ver Vean Que bonito Este Muy ochentero Este es Como un Saco Ese está padre Como un saco Para cuando se levantan Las sillas De la cama Para andar en la casa Bathroom Un short Un palo Les digo Que luego sale Cada cosa En estos bolsitos A ver Bueno Vamos a ver Este 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 es Original De Barbie También Y este Es así Como un Como para dormir O para un vestido Normal No es un vestido Tejido Vean Trae Las tirantitos Acá Es así Es como tejido Pero es original De Barbie Ese está precioso Viene La parte de arriba Un traje de baño Viene La parte de arriba Como un Saquito Vean 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 este Que bonito Un traje Así Tipo marino Como de marinero O bueno De marinero Y también Es original De Barbie Oh my gosh Este no lo conocía Nunca lo había visto Y está precioso Van a tener unos mollitos Aquí Y es todo Con tema Así como De marino Viene ¿Qué es esto? Una falda Una falda También original De Barbie Vean Esta que bonita Esta está preciosa Tengo una muy parecida Pero es diferente Porque la que yo tengo Es la más corta de aquí Y esta trae como esto La que yo tengo No tiene eso Viene Esto Que es como La parte de arriba De una falda Podría ser Una camisita ¿Qué es esto? Ay Este está bonito Es un vestido También Original de Barbie Y vean Qué bonito Está este Este está precioso Un pantalón Viene al revés Pero bueno Un pantalón Este es como Para alguna muñequita Creo que este Este no es de Barbie O sea No es para las muñecas De Barbie Pero está bonito Me sirve para alguna muñequita Un short Para Ken Una camisa Como para alguna Barbie Como un saquito Saquito rojo Una falda Ah Esta es la que va con este Creo Si es igual Si es igual A veces vas junto Un short rojo Este que me recuerda A las A las muñecas Estas de ¿Cómo se llama? De Grease Pero vean Es como un saquito Muy elegante Ah Este está bonito Otro vestido Muy ochentero También original De Barbie Este está Muy bonito Una gorrita Para una muñeca Súper chiquita Tiene Una Blusa Si vean Es una blusa Una falda Muy bonita Es como de la misma tela Que esto Podría ser de ese Bueno Creo que podría Poner abajo O podría Ponérsela separada Porque también Vean Pero también es original De Barbie Claro que no puedo Abrir la etiqueta Ahí está Pero sí Creo que este Quedaría perfecto así O sola Pero creo que va con este Ah vean Esta es la otra Esta es la de Barbie Entonces esta es la de Barbie Y la otra ¿Será la de quién? ¿Dónde está? Ya se me perdió Sí esta So esta es la de Barbie Y esta es la de Kim Vean La de Atray Rosa Aquí encima Y la de él Pues es así ¡Qué padre! Viene un short Viene esta blusita Oh no Es una blusita Es una Un vestido No dice nada Pero está bien bonito también Viene ¿Qué es esto? Ah un traje de baño Sí Como un trajecito de baño Y por último Viene este Que es como para los bebecitos De estos de Los de Heart Family Y pues ya Eso es lo último Que viene en esta bolsita Con excepción A ese pedazo de sacate Que viene ahí Pero me encantó La ropa Me encantó Me encantó Me encantó Y definitivamente Mi favorito es Este Me encantó este vestido Lo único que no sé Si va de frente O va hacia atrás Porque podría traer La espalda de fuera O podría traer El pecho de fuera También este Está bien bonito Me encantó Este con la falda No sé si Si se lo voy a poner Junto o separado Y este So sí No Estos dos Creo que estos dos Van a ser mis favoritos Pero déjenme saber Este Ay este está bien Es que también Este es mi favorito No sé En esta ocasión Me gustaron muchos Este también está bien padre Y este bluse También está bien padre Arnold ¿Cuál es tu favorito? Este Oh my god Arnold Olvide ese Si Este también es mi favorito Amarillo como no Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue tu favorito? Bye mis hermosos